¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y empieza a llorar Y empieza a tener dudas Y después suelta el cable Y le dice que despertase a su hermano Llorando Aquí justamente Empieza a llorar Diciéndole por favor Despierta Fue triste Un cohete o una roca No se dervende Chocan con la nave Y acaban escapando Al logotipo Star Wars Le explota No pues eso En fin Capítulo número 6 ¿Qué es el jarabe de hielo raspado? O sea, ¿qué es el helado? ¿El helado raspado? Imagino que sea, no sé Vacaciones de verano Aunque no importa si no vas a la escuela Hay una ola humana De estudiantes de primaria en el mar En la que yo Fue la hija de la tienda De hielo Que sonrió Deslumbradamente Esta es una comunidad fuerte Bueno, aquí estamos viendo Llor Con su patito En la playa Eh, parece que esta es la hija Que mola, por cierto, eh Esta es la hija Esa que De la tienda De helados Helados, no hielo, ¿vale? Qué casita ponen Está mal Es linda, eh Y aquí está en plan Y luego estamos viendo aquí Enterrada a la pobre peta Ay, pobrecita La barra en toda la cabeza Peta, pobrecita peta Pobre cosita fea Aquí puedo ponerlas, ¿no? Ahí ya Mucho mejor, ¿no? Las historias son más grandes No ponteis más Por favor Hombre, es que es tonto What the fuck En la cara Me encanta, tío Me encanta Me encanta Es que perfectamente Es mi hija No, chibi, eh Nada, prefiero Sigo prefiando peta, eh Figo prefiando peta como Como más fab En plan La prefiero un poco más Ah, Dios No sé qué había propuesto el juego Imagina que había propuesto Lois, pero Igual En fin Deberíamos saber Qué tal Qué cosas suceden En la playa Y sigo con curiosidad El juego, por favor Que se encuentre una vez El juego Porque tengo muchísimas ganas De que se encuentre el juego Que lo tengo Así de con ganas A ver Cómo es O de qué va Exactamente Porque es que no le he sentido Este anime Que tenga el juego Pero Me gustan las sorpresas A ver qué tal Así que, ale Hasta la próxima Nú, núah Rín, chanda Rín, chan Rín, chan No lloramos ¡Suscríbete al canal!